Hola, tu nombre, ¿cuál es? Juanita Venegas Juanita, ¿en qué carrera quedaste? Enfermería Carla Carla, ¿quién entraste a estudiar? Pedagogía en Educación Física ¿Por qué elegiste nuestra universidad? Porque es una de las mejores universidades dentro de Chile Porque es estatal, por las becas, me gusta la infraestructura Y ya estuve en otra universidad y hace tiempo quería venirme para acá Yo soy UVB Yo soy UVB Y aquí se construye Un nuevo estilo